Amigos, ya nos estamos volviendo completamente locos, completamente locos. Hoy, gente, después de la pista de ayer, que nos ha vuelto a confundir más, que no tenemos absolutamente nada claro, que por cierto, hoy vamos a estar en directo esperando hasta las 5 de la mañana para ver si nos ponen otra pista y si esta pista es un poquito más clara, ya lo pongo muy, muy, muy en duda si va a ser más clara, pues hoy, chavales, hemos tenido más hierro para el asunto. Hoy, gente, Fenjo ha decidido completarse completamente, volverse completamente loco. Fenjo es el que hace los artes del Dokkan y varios juegos de Dragon Ball y postear una foto que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Vamos al leo con esto. Como siempre, sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y esas cositas. Hoy, chavales, de verdad, Fenjo se ha despertado basado. Ha dicho, las pistas que nos está dando Dokkan Battle, ha dicho, chavales, las pistas que nos está dando Dokkan Battle son una absoluta basura. Bienvenidos. Y aquí tenéis esto. Y se la pela, manín. Y se la pela. Hoy ha reposteado. Reposteado, ¿vale? Hoy ha reposteado esta imagen de Goku Chiquitín con Demon King Piccolo cabreado y con, literalmente, el Maestro Roshi con una Dragon Stone en la mano, bro. Con una Dragon Stone en la absoluta mano. Es que no tiene sentido, bro. No tiene sentido. Entonces, obviamente, ¿no? Ya sabéis que todo el mundo, pues, ya sabéis qué pasa, ¿no? Cuando pasa esto y, literalmente, el payo que pone las artes, que hacen los artes de Dokkan Battle, dice o pone algo de esto, ya la gente se tira, eh... Confirmado, 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 todo confirmado, Dragon Ball Saga, confirmado, bla, 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 bla. Así que, en verdad, que alguna vez, alguna vez, alguna movida que ha puesto Fenyo en Twitter ha dado la casualidad de que ha sido la siguiente celebración o alguna movida con el Legends y demás. Pero, si queréis tener toda la info, pues, aquí os voy a dar absolutamente toda la info, chavales, de todo esto, ¿vale? Porque, punto número uno, este arte no es nuevo. Este arte tiene cinco años ya, cinco años o casi cinco años. Y, eh... Bueno, hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta. ¡Bum! Primero, ¿qué pongo por aquí, vale? Sé que todo esto mola y el timing es muy loco, pero esta foto no es nueva. Aquí una publicación de Instagram de 2022. Este pantallazo lo he hecho yo, 9 de septiembre de 2022. ¿Pero qué pasa? Pues, quien se quiera volver loco, se vuelve todavía más loco, gente. Adivinad qué salió en septiembre, septiembre, octubre, alguna movidita así de 2022. Efectivamente, gente, salió un Goku niño. Gente, es que esto está siendo de locos, ¿vale? En plan de... Os voy a estar dando movidas. Os voy a estar dando datas que, literalmente, implican que no tienen nada que ver. Pero esto aquí es un mes de diferencia. Se podría llegar a tomar como tal. Bueno, sí, no, no sé. Aquí que cada uno decida, ¿no? Pero, insisto, en este vídeo, chavales, os voy a estar dando data del porqué. Esto es algo que no tendría que tener ningún tipo de influencia, pero también os voy a estar dando data de que, a lo mejor, sí que puedes llegar a tenerlo. Porque es que, literalmente, estamos todos así ahora mismo, ¿vale? Estamos todos completamente locos, gente, de verdad. Lo dicho, publicación del 9 de septiembre de 2022. Personaje que salió el 4 de octubre de 2022, ¿vale? El Goku chiquitín. Sé que no es el mismo Goku, pero bueno, no deja de ser un Goku de Dragon Ball Saga. Con el maestro Roshi, etcétera, 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 ¿vale? Hay más. Esta publicación, en 2022, también era un repost de una movida de hace años, ¿vale? De una movida de 2019. Justamente aquí, un youtuber o un streamer de Francia me ha reposteado ilustración de 2022 y le he dicho, de 2019. La de 2022 fue un repost. Y aquí lo tenemos en Instagram, chavales. A ver si no se tapa. Bueno, si se tapa, no lo tapamos. Hacemos así. Triqui, triqui. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La fecha, gente. 21 de julio de 2019. Es la primera vez que hemos visto este arte reposteado o posteado en las redes sociales del Fenyo, ¿vale? 21 de julio de 2019, ¿vale? Aquí ya no coincide tanto. Aquí ya no coincide tanto, ¿vale? Aquí ya no coincide tanto, ¿ok? Aquí ya, aquel que se quiera montar ahí su paranoia y demás, aquí ya no tiene. 21 de julio de 2019. Y esto salió el 5 de marzo de 2019. En la versión global salió el 6 de junio de 2019, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí que no hay ninguna pista ni ninguna movida mega hiper loca, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, ¿vale? Pero luego tenemos también por aquí esta publicación de Misaka de hace tres años. Dos años, perdón. Que decía esto. La página web esta a día de hoy no existe, ¿vale? En plan de no existe. No tiene, no tiene... Lo habrá borrado algo de por así por el estilo. En la publicación, esto insisto, esto se puso el día 16 de enero de 2022. En la publicación del 1 de noviembre del año pasado se escribió que las ilustraciones pasadas, más de mil, de hace más de 10 años, que se publicaron automáticamente en las redes sociales, por lo que el Gogeta y el Vegito, que se publicaron recientemente, también celebraron su quinto aniversario. Una imagen publicada en 2020. Y a lo que se refiere es que esto, ¿vale? 2020, 2 de... 2 de... ¿Cómo se dice? 2 de febrero de 2020, chavales. Literalmente, Fenjo puso esto de aquí. Y obviamente, pues, en 2020, chavales, si no me equivoco, a lo mejor me... A lo mejor me estoy confundiendo. Pero si no recuerdo mal, vamos aquí a Movie Heroes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gogetita, STR. Esto salió el 30 de enero de 2020, ¿vale? Y esto de aquí, perdón, se reposteó el día 2 de febrero de 2020, ¿vale? Tiene más cositas, ¿eh? Tiene más cositas por aquí porque, como veis, esto se posteó por el Revive Social App y luego esto que él hace normal y corriente se tuitea por el Twitter Web App. Es decir, esto él lo pone y esto de aquí él lo pone en una especie de bot, de máquina, que postea cosas, ¿no? Entonces, yo he comentado por aquí. Literalmente, la publicación de Fenjo no quiere decir nada. O sí. Ya hace 2 o 3 años dijo que sus publicaciones de fotos antiguas son literalmente aleatorias y que lo hace con una app de terceros, ¿vale? Voy a intentar traducir esto y leéroslo de una manera más o menos correcta, ¿vale? Ya sabéis que esto es un poquito random, traducir en japonés. Pero dice... 10 años de ilustraciones. Vale, en plan, aquí ya iba haciendo más de 10 años de ilustraciones. A ver si lo puedo traducir al castellano mejor. He desenterrado ilustraciones anteriores de más de 10 años y las he publicado en este sitio. Tanto como sea posible. Las ilustraciones antiguas son muy vergonzosas, por lo que todas las... Pero son todas mías. Así que realmente esperaba que incluso una persona más pudiera disfrutarla. Así que pensé en lograrlo, aunque tomó mucho tiempo. Creo que seguiré añadiendo más a medida que los encuentre. Esto también es importante porque nos permite seguir siendo un activo sin tener que depender de cada red social, ¿vale? Esto simplemente que, por ejemplo, esta imagen, él la publicó porque patata, ¿vale? También incorporé sitios externos para que todo se pueda completar por aquí, ¿vale? Esto es lo importante que dice en este párrafo. Si alguien lo quiere traducir, ¿vale? Pero dice eso. Que incorporó sitios externos, es decir, third parties, aplicaciones de tercera... Bueno, como se diga, third parties, aplicaciones, ¿vale? Para postear en Twitter. También incorporé sitios externos para que todo se pueda completar por aquí. Gracias a eso creo que en el sitio es mucho más poderoso que el sitio anterior. Bueno, si se refiere a una web, soy yo o algo, ¿no? También automaticé la publicación de post en redes sociales. Lo que redujo su carga de instalar un programa de pago que publica automáticamente las imágenes pasadas en el sitio de forma regular, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos confirma es que muchas de las imágenes que él va posteando y demás, las publica literalmente un bot, ¿vale? Pero claro, ¿cuál es la casualidad de todo esto, vale? Al final yo creo que también muchos de los posts que él pone, que son literalmente sin texto, ¿vale? Creo que son los que él literalmente tiene automatizados, ¿vale? Y creo que los que pone a lo mejor algo en formato texto, ¿vale? Pues ahí entonces, esta imagen yo por ejemplo la he visto desde hace eones, ¿vale? En plan, desde hace eones, rollo 2018, 2019 y demás. Esto obviamente no puede ser algo nuevo porque esto lleva relativamente poco tiempo en el juego, ¿no? En plan, en el juego, en la franquicia de Dragon Ball, ¿no? Pero por ejemplo, pues todas estas pueden ser bastante, bastante antiguas, ¿vale? Veremos un poco cómo funciona todo esto, pero es que literalmente no hay nada que nos pueda decir si esto va a ser una cosa, si esto va a ser otra, si esto va a ser otra movida, si esto no sé qué. En plan, hay gente que me ha dicho, sí, pero las de Legends también las pone, no sé qué, no sé cuánto. Y realmente no pone absolutamente nada. En plan, por ejemplo, en el Legends ahora mismo están con Broly y no han puesto absolutamente nada. Aquí tenemos al Raditz, tenemos al Android 18, esto es de Majin Buu Saga, esto es del torneo, del primer torneo, más Majin Buu Saga. En plan, como veis, chavales, no hay algo que indique que literalmente eso sea una pista. Pero hay que decir que si eso, el timing de la aplicación esta, donde pone las imágenes, acaba de hacer esto, de poner a un Roshi con una Dragonstone, justamente cuando se rumorea que la World Wide Celebration puede llegar a ser un Goku Chiquitín contra un Demon King Piccolo, gente, yo la verdad, yo ya no sé, yo ya no sé, yo ya no sé. Yo ya no sé. Así que, chavales, con esto lo vamos a ir dejando. Espero que os haya molado el videín. Decidme vosotros qué pensáis, seguiremos de vacío, por así decirlo. Veremos qué ocurre próximamente. Y nada, gente, absoluto cine todo esto. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!